100 millones es el precio que Jaime del Burgo pone por la libertad de Letizia. Felipe VI y Letizia son una pareja que muy a su pesar están muy alejados de tener una relación ideal. Casi como cualquier relación de la realeza, los Borbón siempre han estado rodeados de polémica y dos de los tres hijos de Juan Carlos I se han divorciado. La infanta Elena con Jaime de Marichalar y ahora la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín. Los reyes se mantienen en pie pero su matrimonio ya ha temblado en más de una ocasión. 2023 fue un año difícil para Felipe VI y Letizia, pues muchas cosas ocurriendo han causado que no puedan encargarse de todo. Como por ejemplo problemas con sus familiares, discusiones con sus hijas o peleas entre ellos mismos dentro de Zarzuela. Muchas son las veces en las que se aseguró que los reyes ni siquiera dormían en la misma habitación. Entre ellos hay una capa de hielo que se reduce o aumenta según el momento, pero siempre está ahí. Quizás en eventos públicos no tenían de otra que romper el hielo, pero al volver a la intimidad de Zarzuela todo seguía igual, por lo que huele a divorcio. Condiciones para el divorcio de Letizia sugeridas por Jaime del Burgo No es la primera vez que se barajea tanto el divorcio de los reyes. Durante los años 2010 y 2011 Felipe VI y Letizia atravesaron una de sus mayores crisis. Primeramente se relacionó con el caso Noos, que fue un verdadero golpe a la imagen no solo de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, sino a toda la corona. Letizia le echaba la culpa de todo al Felipe VI y esto ha provocado una crisis junto a otro escándalo que se descubrió mucho después, donde evidentemente va incluido Jaime del Burgo, abogado y ahora presunto amante de la reina consorte Letizia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.